¡Saludos a todos los Insta-Warriors que estén por aquí! ¡Qué bueno poder volver a conectarme! De hecho, el día de hoy me estoy conectando súper, súper, súper temprano Claro, a comparación de lo que relativamente siempre me conecto, hago los en vivo de noche, ¿no? Y bueno, hola, hola, voy a saludar a todos La semana pasada tuvimos a la gran Fátima Nathammer Estuvo con nosotros, conversando Fue una conversación muy amena, muy bonita Pudimos conversar de cositas mucho más íntimas Y bueno, el día de hoy, a partir de este momento, en un momentito nada más Ya se va a conectar pues el gran Omar Pizarro, como se les había comentado Definitivamente para mí, sí, es una emoción Es una emoción porque es uno de los primeros cantantes también de metal De Perú, que yo llegué a escuchar Hola, ya Marvin, ¿qué tal? Y obviamente, súper admirada por la voz siempre de Omar Súper capo Y recuerdo mucho que yo veía con mi hermano disco club Y vimos la presentación de Masacre Y es donde por primera vez yo escuché cantar a Omar Increíble, siempre, ¿no? Siempre Entonces, nada, vamos a esperar por aquí que se vaya conectando Hola, hola Miguel, gracias por conectar Miguel Adagio Muy bien, saludos a Fer Uy, se están conectando un montón de gente Miren, eso es que es temprano, ¿ah? Bueno, por acá se está Omar, así que lo voy a invitar de una vez Para conversar, para empezar esta conversación Vamos a ver Ahí estamos Estoy invitando Por ahí le va a llegar Ahorita nos conectamos Saludos a Leslie El otro día fue su cumpleaños Le debía el saludo Así que mira, acá en el envío te saludo Por ahí apareció Omar ¿Qué tal Omar? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Y pues, oye, súper encantado y contento de poder hablar contigo ¿Ah, sí? Qué buenísimo Yo también estoy muy contento, te diré Y como les estaba comentando acá la gente que se va conectando Primero que es una locura, ¿ya? Porque generalmente hacemos las transmisiones en la noche ¿No? Y ya, bueno, para poder Que esto, para que se pueda hacer realidad Pues hemos tenido que coordinar un horario Que no sea tan pesado para ti Y también no muy temprano aquí Entonces creo que la hemos chuntado con la hora Y los que pueden Verán, ¿sí o no? Y les comentaba Les comentaba que para mí O sea, estoy muy contenta de poder entrevistarte Porque recuerdo acá En mis épocas de Chibola Veía Disco Club con mi hermano Y fue la primera vez donde yo vi a Masacre Y te pude escuchar cantar Y me quedé con que, ¡guau! Entonces, este es una de las En metal Que yo Yo pude apreciar, ver Y que me gustó un montón O sea, es muy brutal, ¿no? A ver, creo que la conexión Siempre la conexión En cada Nos lajeamos un poco Debe ser por la distancia también, ¿no? Porque Omar está, pues, en Zaragoza, ¿no? ¿No, Omar? Sí, estoy cerca de... Entre Zaragoza y Madrid Muy bien, cuéntame ¿Cómo has estado estos días de confinamiento? Bueno, pues, como todos en casa Pero pasados unos días dije Pues hoy voy a intentar hacer cosas que no Que no puedo por mi trabajo y mi vida En mi día a día, ¿no? Y se me ocurrió, pues, empezar a grabar canciones Que me han encantado toda la vida Y que han marcado parte de mi vida en general, ¿no? Ya ni siquiera algo de la música, ni nada De mi vida, ¿no? Yo, gracias a Dios, pues Yo vengo de una familia muy musical A mí me ha reescuchado Me gusta escuchar mucho música A mi padre también Y mis abuelos Y, bueno, pues, eran este tipo Las casas típicas que iban todo el mundo Y fiestas y de todo Entonces, yo ya he nacido con ese bicho Y me metí en ese círculo No tenía un home studio Ni mucho menos Pero, bueno, pues, un micrófono Una pedalera, lo que sea Y poquito a poco, pues Con músicos que también son inquietos Empezamos a hacer cosas Y la verdad es que se me ha pasado volando A mí, volando Sí, mira tú Y dime, ¿y en el metal cómo empiezas? ¿Cómo fue? ¿Qué primer disco? Ah, no sé, ¿a quién escuchaste? Como fan, como oyente Mira, yo no había... ¿Cómo cuentas como cantante, no? Yo, con sinceridad Mi padre, pues, ha escuchado Maddie Parpe, Led Zeppelin Ah, la verdad Todos los pioneros, ¿no? No era, digamos, no es metal, ¿no? Le gustaba alguna canción de Ossie Osborne De Black Sabbath Pero lo más comercial No voy a negarlo Hasta que un día conozco un chico Que yo con 10 años Me hizo escuchar el Apetite for Distraction Que tampoco es heavy Pero ya cambió un poco Mi visión, ¿no? Un poco de la música Es más, yo creo que tenía menos de 10 años A mí me gustaba mucho Michael Jackson O sea, es que yo era fan de Michael Jackson Quería bailar como Michael Jackson No se puede negar Estoy sincero Los videos de Thriller, de Billie Jean ¿No? En estos programas de Perú Enhorabuena Y los sábados a la noche También habían programas musicales De videos ¿Se llegaba a la época de Yola Rocker? Creo que ella pasaba Hasta Was, creo Pasaba cosas Pero siempre así como Como flashes Nunca sí he visto alguna banda Ni algún video No lo recuerdo yo, ¿eh? Pero sí he visto Yola Rocker Y luego, pues, entre los viajes también De mi padre, qué sé yo Los discos que iba trayendo Hasta que un día cayó en mis manos Algo de Metallica El Master of Puppets Ahí ya hubo un cambio Decir, ¿qué es esto? ¿No? Qué bestia No entendía hasta el principio Pero, ¡guau! ¿No? Y así, poquito a poco Escuchando otro tipo de bandas Pero yo empiezo con Metallica En sí Empiezo con Metallica O sea, empiezo con Trash Que no es tampoco de los discos De repente más, ¿no? No es el Kill Em All El Kill Em All, pues, ya muchos años más adelante Con eso similar Empezó a influenciar, ¿no? Entonces está bien Está sufrido Pues, por ahí empiezo de a poquitos Escucho Maiden Me gusta Pero es Judas Priest La banda Es que se siente Se siente, ¿no? La influencia En el... ¡Ah! ¡Qué bonis! Es lo... No dejo de escucharlo, ¿eh? O sea, pasan los años Es más, me pasó algo súper raro A ver Cuando dejo la banda Me vengo aquí Pues comienzo a ver mil bandas Porque pues aquí es mucho más fácil, ¿no? Llegó a un festival 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 Si no me equivoco ¿Ya? Testament Megadeth Y... Y Judas Y Judas Priest En Donosti Yo vivía en Pamplona En ese entonces Pues, oye, nos fuimos con unos amigos Unos amigos Uno con una van así con... Dentro con... Con bebida Con playstation Esa gente súper loca Que... Venga, que te invito Que no sé qué Ajá Nos fuimos a ver Y ya cuando vi A... Perdón A los Judas así A Halford A ocho metros O a siete metros Viéndolo cantar Cuando salí de ese concierto Te cambié el chico No, como que dije Ya está Se acabó Ya qué más Ya qué más Con esta música Ya qué más A qué más puedo aspirar Ya entiendo Lo que yo Claro Lo que cambió Un poco mi perspectiva Mi ejecución O sea, ya dije Ya está Comenzó No te voy a negar Comencé a volverme Muy selecto Dentro del estilo Ya Tanto así Que ya muchas bandas Ya Ya me aburrían Un poco Ya este... Sí, la verdad A los dioses Para ti A quienes también Te habían influenciado Un montón Entonces Me imagino Que hubo Algo Que fue una satisfacción Pero también Te abrió la mente Para de repente Ya experimentar Otros estilos Pueda ser Pueda ser Porque es que yo salí De ahí Y dije Y ahora Qué más Ya qué más Vas a ver O sea Ya O sea O sea Yo Como fan Como seguidor Como Ya no tenía Nada más Que escuchar Creo que Vi Que fue la gira Del Angel of Retribution Es una locura Llorando A ver Las tres primeras canciones No para de llorar Porque O sea De esa emoción De verlos Y escucharlos Porque los he tenido Pegados en la habitación Años de años Claro Ya me imagino Me imagino Y Bueno Entonces Recordemos un poco La época de masacre ¿No? Porque es inevitable O sea Hablar contigo En Perú Hablar de masacre ¿No? Entonces tú ingresas En el 2000 Y Entras para grabar El disco ¿No? Para hacer el disco El demoledor La segunda Mira Yo cantaba Con unos amigos De mi barrio Comenzamos De la nada Haciendo versiones Y terminamos Pues En un bar en Comas En el Sargento Pimienta En Miraflores No sé qué Éramos Pequeños Muy pequeños Y este Y recuerdo Un día que estábamos Tocando En un sitio Que se llama El Sky Room En Comas Y estábamos cantando Y veo que entra Martín Tuesta Con Norberto Que era el manager En ese entonces Era argentino Y Rafa Maquí Los dos guitarras De la banda Y Haber a masacre Y yo pagaba Mis 10 soles Para haber a masacre Yo me acuerdo Yo los he visto He ido a dos Tres conciertos Y me parecían Brutales Y es más Doy un anuncio Oye quiero pedir Un aplauso Para la gente De masacre Que está aquí La siguiente ocasión Para vosotros Para ustedes Y que se yo Cuando termine concierto Hemos venido A verte a ti Y yo como que A verme a ti Porque Cambiamos de cantante Que Miguel Ángel Se va Y bueno Pues este Queremos Una voz diferente Y pues Hemos pensado en ti Entonces Me quedé así Yo dije ¿Cómo lo vais? Lo primero que dije Es ¿Cómo lo vais a votar? ¿Estáis locos O qué les pasa? Te lo juro por mi madre Claro Lo primero que te pasa Por la cabeza No Yo decía No Si cantas Que te mueres Y después reaccioné Y digo Yo no puedo cantar eso Yo dije así Que yo no canto eso Tío No puedo No tengo nivel Para cantar eso Y me dijeron Por favor Encima la personalidad Yo siempre he sido así Muy ¿No? Ya Vente un ensayo Para que veas un poco Me convencieron así Venga a ensayar Y así nos hacemos colegas Y digo Joder Imagínate que colegas Y me acuerdo Llegó el primer ensayo Yo no me sabía Un tema entero De la banda No era tampoco Un mega fan Ya Claro Y me dijeron Estamos haciendo esto Y dentro de esos rifos Habían tres Cuatro cosas nuevas Que eran temas Del demoledor El demoledor Tiempos oscuros Y algo más Que ya lo tenían Y yo simplemente Ellos comenzaron a soltar Y yo comencé A soltar voz Y fue mirarnos Todos ellos Y decir Tío Un abrazo Nos dimos Y dijeron Pa esto eres Y ya Olvidémonos De las canciones Que tú crees Que no vas a poder hacer Y vamos a partir La canción para adelante Y de ahí Pues todo Marchó Es que Que salga todo ¿No? Fue así Qué brutal De verdad Y Grabaron O sea Luego Llegan a A grabar El ¿Cómo se llama? Se me va A grabar Un Versionaron El último disco El pie de guerra En inglés Si no me equivoco Sí Se grabó Se hicieron tomas En castellano Y se grabó En inglés también También ¿Y qué tal? ¿Qué está con eso? ¿Todo bien? No es fácil ¿No? Grabar Un disco En inglés Teniendo Si no eres Anglo Y también Si no sabes Tanto inglés O sea Que es mi caso Porque no Tampoco no soy Un cantante Pero No Soy sincero La verdad Es que Yo tengo que estudiar Mucho para cantar En inglés Pero bueno Oye Es lo que hay Este Es un disco Que yo lo escucho A ver Es un disco Que yo tengo Mis discos Una vez al año De repente Y me quedo Sorprendido De cómo suena eso El trabajo Que hizo Germán Villacorta Y eso es tremendo No Es que Germán Es un papazo Tremendo Es un artista Que ha grabado Al Cooper Me quedo loca El otro día Que lo estaban Estaban entrevistando Y que estaban Contando ahí Algunas anécdotas También Cuéntame En esa época Cuando se hizo Masacre Participaron En el disco Del tributo A Leucemia Ustedes Este Tocaron Barras Malditas Si no me equivoco Pero yo ya no estaba En la banda ¿No estabas ahí? No Yo El único tributo Que grabé con ellos Fue el de El de B8 ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Muy bien A ver B8 Pues es una banda Mítica Argentina Ajá Sí Eso llega Porque estuvimos Ahí En muchas conversaciones Con una discográfica De Buenos Aires Se llama NEMS El dueño Es José Luis Boto Llevaba en ese entonces Pues Rata Blanca Estaba con Animal Y bueno Pues tenía un vínculo Ahí con Con Norberto Ajá Fue cuando Pues él escucha ¿No? Escucha Este Lo que habíamos grabado O lo que está El demo creo que Del En Pie de Guerra Y dice Hostia que bueno Este Me encantaría invitarlos Para el tributo Nosotros encantados Este Me acuerdo que Entre Martín y Coqui Creo que escogieron el tema Y lo hicimos Y quedó muy bien Es más Era un tema Con el que Habríamos muchos conciertos Si mal Ah mira Y hablando De los conciertos ¿Cuál es el concierto De repente? O los conciertos Que no sé Te impactaron más Que recuerdas Alguna anécdota Alguna cosa de Que te rías Así un montón Cuando lo recuerdas Con la gente Cuando vienes a Perú Y te juntas No sé Yo era muy No sé cómo decirlo Era muy irreverente Ya Yo era muy joven A su vez Y yo tenía un respaldo De la banda Como decir Haz lo que quieras Di lo que quieras Todo para ti A pesar de que Esto es En los ensayos Si me metían Mucho trabajo Me metían En una caña Joder Así no Estas partes Sobre todo Con los temas Con los temas Míticos Ellos me llevan Diez años O sea Los masacres Son pues Una década Más adelante Y yo siempre Les he tenido Un respeto Increíble A todos Con todos Los que he pasado Con Willy Con Rafa Con Martín Con Miguel Con Coqui Es que Es brutal O sea Son músicos Y melómanos Y son Son la hostia Yo recuerdo mucho Los conciertos Que hacíamos en solitario En la noche de Barranco Esos conciertos Esos conciertos Y yo me ponía A cagar En el escenario De repente Y me aplaudían Esos conciertos Eran Pura realidad Ya eran No se sabía Que pasaba No se sabía Que iba a pasar Solo en la noche Fluía Avanzaba Y por ejemplo Poníamos Las tres primeras Canciones Un, dos, tres De golpe Saludar Y de ahí Como venga Depende del público Que había llegado Porque lo que pasa Es que habíamos Captado mucho público También ya En los festivales Pues tocábamos Con pan Tocábamos Hicimos una pequeña gira Con leucemia Masacre Leucemia Imagínate En Arequipa Masacre Leucemia En el centro De Lima Masacre Leucemia Hicimos cuatro Si queramos Metaleros Y punks Pero con un respeto Y una cosa Claro Los leucemias Nunca quisieron Tocar al final Siempre decían Nosotros al principio Masacre al final Es más Cuando estábamos En los festivales Los leucemias Siempre decían Nosotros no podemos Tocar después de estos Estos cabrones Siempre tienen que cerrar Tienen que ellos Terminar Y era así Y pues nosotros Cerrábamos Claro Cerrábamos ya Con la gente Que se quedaba Hasta el final Con los borrachos Con los Yo he visto Punks Panky De toda la vida De renombre Peruanos Que cuando Nosotros Han estado Poggeando Brutal Y esa es la movida En la que Se desenvolvía Masacre Porque no solamente Eran conciertos Netamente de metal Sino Con muchas bandas De pan Estamos hablando Del 2000 O sea Fue el boom Había un montón Eran festivales De unir Mil bandas Y de cobrar Una entrada Y pues desde Las 7 de la tarde Hasta las 2 3 de la mañana O lo que sea Eran gigantes Eran gigantes Gigantes Y yo Recuerdo Por ahí Que también fue la época Iba más a los conciertos Estos que eran Así mezcladitos Pero muy Muy chévere Y pasando un poquito A otro tema En algún momento Porque a mí me gusta También hablar Así De cosillas Meas paranormales Entonces ¿A ti te ha pasado Alguna vez Crees En estas cosas De los planos espirituales No sé Alguna vez Sí Creo 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 que existen Otras energías Y que todo es energía Todo Hasta lo que vemos Todo Todo Claro Ajá Pero has tenido Alguna experiencia Paranormal Sí Directa Directa Puede ser Pero Igual con un tío En Eh Tenía un tío Que tenía una clínica En Chimbote Un edificio Muy grande Que fue una clínica Ajá Y que la vendían Y justo ese fin de semana Nos fuimos a Chimbote Un tío mío Ahí vivía un primo mío De un edificio De cinco plantas Que había sido Un este Un este Una clínica Ahí se muerde Imagino Pues yo me acuerdo Que esa noche O ese sábado Yo salí Me fui de fiesta Con una gente Que conocí Y me largué Y cuando regresé Vi a mi tío Ya mi tío Parado en la ventana Cagado de miedo Claro Porque mi primo Dormía en su En su sitio Que era como Un departamento Y a nosotros Nos dieron un cuarto Para dormir Y me decía Joder Que te estás esperando Que me cago de miedo Que aquí me silban Aquí me dicen Se echan en la cama Yo he salido Y este está más borracho Que yo Bueno Un tío mío Mayor De que ese No le ha tenido miedo A nada De hebreña Pues imagínate Joder Nos pusimos A dormir Y se sentían cosas Sentían ruidos Sentían cosas muy raras Bueno Yo no quise darle Mucha importancia A la situación Pero sí sentí cosas O sea Fue difícil dormir Y todo ese rollo Estar ahí en general Fue muy difícil Ya Claro Y ahí Y ahí pasaba algo Definitivo ¿Y nunca te ha dado Esta onda Del parálisis De sueño Y esas cosas? Gracias a Dios No Pero Lo que sí me ha dado Alguna vez Es algún Deyabú Este Aquí en Europa Mismo En algún sitio Sí De decir Es por aquí Por allá De repente Llegar a una esquina Y decir No, yo creo que es a la derecha Y decirlo de joda Y decir Pero es que Pero es que es a la derecha Y era a la derecha Algo muy raro Sí Pero no le da mucha importancia Porque yo creo que eso Como lo crees O sea No le das importancia Porque si lo crees Pues dices Pues es que será Y luego sueños De que a veces sueño Cosas muy puntuales Que suceden Ah, ya Los premonitorios Sí Eso me pasa mucho Mucho Eso a mí que me pasa Y es raro Porque O sea Por ahí ¿No? Algo muy personal Como que he estado Con una persona Y me ha pasado De que Ok He discutido O me he peleado algo Y ya la cosa se rompe Porque no iba la cosa Muy bien ¿No? O con un trabajo O cosas así Es como que me advierten Lo que va a suceder Es lo caso Algunas personas No sucede Y yo creo Yo creo Porque es que Porque es que existen Un punto Y no No tengo miedo Ni Y tampoco No les doy mucha importancia Porque son parte De la vida O sea Sí Mira Acá Pepe González De Aliados Dice Música Sincera Pero un abrazo Y lo mejor Para ti siempre Mira acá Ah De igual manera Ahí es por acá De gran canina Sí De ahí ¿Quién más está Por aquí? Bueno Te mandan saludos Son muchas manitos Ahí que te están saludando Recuerden que pueden hacer Sus preguntas Bueno Un montón de gente conectada Me parece Una locura Claudia Claudita Bayón También te mando saludos Por aquí Bueno Un montón de gente Que se ha conectado También Así que Viviana Montes Hola Hola Viviana Para mirar así También porque Claro Sí Diego Mandrín Época de verano Todos los días Hay 37 grados Más o menos Ahora hace un calor Arte calor Acá Bueno Hay su frío Pero ahorita Por ejemplo Puede estar fresca Tuki De la banda Terreviento Y de mil bandas Bateristas También dice La mejor formación De masacre O sea Obvio contigo ¿No? Terreviento Terreviento También hemos tocado Creo Si mal no recuerdo Terreviento También Muy bien Cuéntame ¿Qué tal ¿Qué tal Esa época De masacre Y las Las plaquitas? ¿Es verdad? ¿Tuviste tu época Así bien rockstar? ¿O cómo? Tuve una época Que dudaba Dudaba de cosas Dudaba de la noche Eso sonó medio raro Que suene como tenga que sonar Es que era una locura Es que Las borracheras eran tremendas Es que eran Convibles Era una locura Una locura Una locura Tres por noche O ya ni las cuentas Hostia No De verdad que No voy a ser Mentiroso Pero Tampoco no es una fantasía mía De haberme metido Con dos mujeres a la cama No me interesa Pero si De continuidad De De estar con uno Una tarde Y a la noche Conocer a otra Y terminando el concierto Venga Y Y Y claro Y Yo creo que aproveché Muy bien Mi época En un momento Yo me sentía Muy Muy rockstar O sea No lo voy a negar O sea Con Masacre Yo me sentí Un rockstar De la puta madre Porque ellos Me lo hicieron creer También Era muy mutuo Pero es que tu talento También hablaba Por Por sí solo ¿No? O sea Y a mí Y a mí me han Quisado mucho ¿Eh? ¿Cómo? Perdón Que me criticaban Muchísimo ¿Así? ¿Por qué? Porque Pues En principio Me decían Mucha gente Decía que no Cantaba Que las canciones Por ejemplo Sin Pedal Las hacían muy mal De que De que ¿Cómo era posible Que un cantante De una banda Tan emblemática Se meta tanto Con el público Y sea tan malcriado Y sea tan hijo de puta De decir Ay concha Su madre Porque yo era así O sea Cuando yo lo decía No lo decía nadie O sea Y eso Que alguien me lo demuestre Con un video Si quiere Y me decían Pero Porque yo soy así Yo soy Yo en mi casa He sido así O sea Yo no En el escenario Entonces No hubo No hubo No sé La careta de Soy vocalista En este momento En el escenario O sea Era tal cual Arriba y abajo Yo siempre Yo siempre Yo creo que la música Es tanto visual Como auditiva Sobre todo Cuando eres una banda Que tienes conciertos Tú cuando vas a un concierto No solamente escuchas También miras Y ves Exacto Entonces tú eres parte De 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 una propuesta Si solamente dices Que como eres en el escenario Pues yo no creo Sí que optas Pero tú Tú optas por algo Que tú funcionas Como tú funcionas Desde tu punto De persona Comienzas a partir Claro Es como decir No yo voy a intentar Pues ser Como Fran Sinatra Y ponerme un traje Que no lo voy a poder hacer Jamás O sea Yo desde lo que era Me creaba El cantante De Masacre Desde lo que yo era Tú entras a Masacre Siendo tú mismo Y metiéndole tu esencia ¿Te molestaba De cierta manera Esa gente que De repente Porque era inevitable Las comparaciones Con la voz De Loco Cervantes De Miguel Mira Yo Te soy sincero Igualar a Cervantes Es muy difícil O sea Y eso va a ser Muy difícil Gracias a Dios Yo nunca lo quise imitar Genial Y dentro de todo Mientras la banda Estaba contenta Conmigo Y había esa química Y esa Y esa Y esa forma De salir al escenario Ya daba igual Es que daba igual A ver Yo me acuerdo Tocando en Arequipa Que decía uno Miguel Ángel Vuelve Que esto es una mierda No sé qué Pero así Y luego Claro Habían otros Que le terminaron Pegando a ese Y yo nunca dije Háganle nada Mira Un día me tiré al público Con unas zapatillas Medias nuevas Que tenía Y me quitaron una Y regresé al escenario Y dije O me devuelve La puta zapatilla O se acabó El concierto Joder Ah, qué locura Se demoraron Y me devolvieron Un poco se perdía de todo O sea, sí Muchas tabas Y cosas Pero Guau Qué bonito Qué bonito está fluyendo Esta conversación Mira Y después de tu etapa Así De locura Y todo ¿Te convertiste en papá? ¿Y cómo es eso? No, yo me vine aquí a España Ya Para el 2005 Me vine Dejé la banda Con el dolor de mi corazón Siempre pensé De que De que me hubiera demorado Un par de años ¡Cañón! Ahí está Coqui Tramontana Sacaba con esta Coqui ¿Qué tal? Siempre Te conocí Que eres un chico sencillo Y humilde Viviana Montez Oh Muchas gracias ¿Cómo fue la Con masacre? ¿Cómo fue? Más esa decisión Decirle a los chicos Cuéntame Muchos no sabemos Porque eran momentos difíciles La cosa estaba cambiando Musicalmente Nosotros habíamos hecho un disco De cual teníamos unas expectativas De puta madre Tuvimos alguna Oferta muy importante Por ahí Alguna otra No tanto Pero los tiempos Eran jodidos No se lograron No se lograron Del todo Por eso se grabó En inglés También Para poder llegar A otros sitios Y bueno Y a mí se me acrescenta La posibilidad De irme Entonces Yo dije Pues oye Esta es la mía Para poder Desarrollarme Pero no solamente Como Como músico O sea Como otras cosas ¿No? Y también siempre Tuve muchas ganas De salir De Perú Para ver qué pasado No fuera Pues salir Y no volver Y este Y luego claro Ya pues después Vino Este El matrimonio Mi preciosa hija Que Que aquí estamos De vacaciones Y Y me acompaña En todo Y este Y nada Y sin querer queriendo Comencé a trabajar En otras cosas Pero siempre La música volvía Siempre Mi camino Me llevaba ahí Así lo quiera o no Y nunca Me he podido escapar De ella Y Y ahora Agradezco A la vida Agradezco A la gente Con la que he compartido Escenario Agradezco A mis inicios Agradezco A mis hermanos De masacre Agradezco a todo Porque yo me dedico A la música Y me dedico A cantar Y a mi voz Pues en un país Donde Donde hay muchas oportunidades La verdad Hay mucha competencia Pero bueno También quiero Recalcar una cosa Que los músicos peruanos De nivel Están muy Bien Remunerados Sobre todo En Europa Yo los que he conocido Que han sido Cuatro Tres Son Pero no son Conocidos Son esta gente Que salió Y se desarrolló Conocco Conocco un chico Que 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 ha estado Girando Con proyectos Tremendos Un tío que toca Viento Peruano De chino Toca vientos Pero toca todo El hijo de puta Trump Un nivelazo Se ha grabado Cosas hasta Para Para gente Aquí muy 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 gran Tipo Vival Digamos O sea El músico peruano Tiene un nivel Tenemos un oído Que Que todos los ritmos Nos entran Ajá Todos los ritmos No porque sean Tus amigos Pero ¿Qué bandas Así O qué cantantes Te gustan De Perú ¿De Perú? De Perú O de la escena Metalera Rockera Donde te haces un vuelto ¿No? Hostia Yo estoy muy Un poco desvinculado La verdad Pero Por ejemplo Andrés Dulude Para mí es un gran cantante El que cantó en francia Es que No porque no haya Me estoy acordando Vamos a ir hablando Y me voy a ir acordando Pero de que me hayan marcado ¿No? Miguel Ángel Cervantes Cuidado ¿Eh? No es tremendo Tremenda voz Tremenda voz Tremendo 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 Me gusta mucho El cantante de Mauser Alex Alex Sí Canta muy bien Muy bueno ¿Qué pasa con la voz? Lo que pasa es que la voz es tan Tan única Que la voz siempre marca Un El proyecto ¿No? Es tu ADN Cada voz es así Claro Y por más que quieras cambiarla Puedes tener muchas técnicas Y muchas formas de cantar Pero la voz Tu voz es Única 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 Y por cierto Cuando vaya a Perú Me tenés que invitar a ver a vuestra banda Con mi gran amigo Teddy en la batería Claro Por supuesto Por supuesto Yo con Teddy me emborrachaba en su bar Era el último que me quedaba Y nos quedábamos ahí Guau Madre de Dios Ah Qué anécdota ¿Te acuerdas de alguna anécdota? ¿Alguna borrachada? No sé si la puedo contar Con hembras infaltables de hecho Ya me imagino Claro Con unas vampiras Bueno Estamos bien Estamos bien Y dime a tu hijita ¿Le gusta el rock? ¿La has influenciado un poquito por ahí? No Ella es libre de escuchar lo que ella quiere No metal Pero Por ejemplo Siempre me dice Cuando se acuerda Nunca me llevaste a ver a Son Garden Qué malo eres Y dije Pero joder Si no te hubieran dejado entrar Era muy pequeña Cuando me vieron Me fui a verlos A mí me encantan Siempre me ha encantado Alguna canción de Pearl Young He visto que le gustaba mucho Police Queen O sea Pero escucha música moderna Pop inglés Muy bueno Hay unos cantantes de pop inglés Es Es La gente dirá Este es Este es Este es Pero bueno Los 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 Pero son Necesarios Necesarios No Claro Mira Hay una Dime Dime Hay una banda que me llegó Así de De descubrir cosas Peruana de metal Que me Que me gustó mucho Que se llamaban Cobra Pero Pero si son Tremendos A mí Me gustó mucho Y si Si Acaso Muy muy Y siempre me gustó mucho Necropsia No Claro Necropsia Pues Años ¿No? Y También Peruanazos Buenazos Y de hecho Pues Y con Armagedón También siempre Tengo un feeling Así Este Muy bueno Me parece que ahora Ahora son una banda Muy muy buena Ahora suenan De puta madre Y son una gente Tremenda Mira Aquí Diego Mandrí Hola Diego Sí Pregunta ¿Alguna experiencia Que recuerdas Con algún fan? Uf Mira Un día estuvimos tocando Con Rata Blanca Ay 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 Ya Me acuerdo Que terminamos Nuestro set Con Con la armonía De la Trooper De Iron Maiden Eso Hicimos el doble Del tiempo que te he cantado Entonces en ese momento Me saqué la bandera De Perú Una bandera De Perú Muy grande Que hasta Ni los masacres Pero ni los masacres Sabían Que iba a pasar eso Estoy hablando En el año 95 No lo sé O en el 90 No sé Perdón En el 2005 2004 2005 No lo sé No recuerdo Yo soy muy malo Para recordar Fechas y números Entonces Y se me acercó Uno Con una bolsa así De marihuana Que yo no sé Cómo la habría metido A ese sitio Miércoles Ya Y me dijo Tú eres mi Jesucristo Me dijo Yo No le rezo al Señor De los milagros Te rezo a ti Y esto es para ti Qué emoción Y yo estaba Y yo estaba Con la bandera Peruana Y se la regalé Hace poco Hace muy poco Me escribió Y me enseñó Y me enseñó La foto de la bandera Maña ¿Te recuerdas el nombre? No No lo voy a decir No creo que sea Muy conocido Dentro del ambiente No es un tru Ni No es músico Pero un Servidor De ahí me lo encontraron Se volvió mi brother O sea Nos veíamos Y nos vamos Era un tío Muy quemado Pero Le tenía mucho respeto Ajá Muy bien Qué genial Fans Fans han vuelto Amigos míos Paul Ramos Era fan De masacre Y se vuelve Es amigo mío Se volvió amigo mío Yo lo invité a mi brother A Paul Guau O sea Imagínate ¿No? Qué mundo nos volvimos ¿Eh? Muy pocas personas Y artistas Pueden llegar A la gente Que gusta De lo que uno hace ¿No? De su trabajo O sea Me refiero a algo Ya más Más íntimo Son muy pocas Artistas Que pueden llegar A manejar eso Porque muchas veces El ego Les gana No saben Cómo Equilibrarlo ¿No? A mí También Yo lo veo De esa manera La gente Que me sigue También trato De conversar Mucho Por interno Con ellos A veces Me he encontrado Y ahora tengo Patas También Entonces Está muy bonito Eso ¿No? Qué bonito Que tengas Esa esencia Y que sigas Hasta hoy en día Conversando Y siendo Igual Así Humilde Cómo eres ¿No? Súper Siempre he sido así El que me conoce Lo sabe El que me conoce Lo sabe Ahora Yo he visto Algunos vídeos vuestros De vuestra banda Que están muy guays Muy potentes Y tú en el escenario A ver Eres muy comunicativa Comunicas mucho Pero claro Hablando contigo Así Eres súper dulce Entonces Pero de coincidencia ¿No? O sea Es que es así Claro Se nota Y sí Lo que pasa es que A ver A mí como me gusta Interpretar Y me gusta Depende mucho De la letra De lo que está expresando Entonces La mínica La mirada El conectar En vivo es otra cosa ¿No? Un videoclip Es otra cosa Otra manera De expresarte Y en vivo Es otra conexión Entonces Nada Los desigilios La gente Alguna copita Que te metas Yo lo hago Pero después Y eso a veces Antes no Porque me da miedo Cagarla Nosotros se ocupábamos Como mierda Nosotros A ver No al punto de borrachos Pero Además Ya cuando Cuando teníamos Ya un caché Que nos pagaban Y cuando nos poníamos Un poco No Que no sé qué Y no sé cuánto Pedíamos Antes del concierto Una caja de cerveza Fría O dos Y pedíamos Sumo de naranja Para allá Porque ya como No bebía Y él tomaba Sumo de naranja Omar Entonces tú te metías Chelela Antes de cantar Y me daba igual Mujer A mí Es locazo Es que me parece locazo Porque no es recomendable ¿No? Pero Tú igual No Ahora Totalmente No recomendable Pero en ese momento Es que Yo lo que he vivido Con ellos Es que ha sido Muy real O sea No te voy a negar Que habían conciertos Importantes En los que En los que reculabas Pero De normal Era A qué felicidad Poder subirnos Esta noche A cantar Encima nos pagan O sea Para mí era un privilegio Qué loco ¿No? ¿Cómo sería? Oye Yo me pongo a pensar En mi caso Yo soy una banda Que hay puro sombre Y puedo contar también Algunas Así Por encima nada más De anécdotas Que yo Yo Los he visto Pues en su época Este A ellos Cuando hemos salido Este En el primer tour Que tuvimos Ellos las amamos ¿No? Las flaquitas por aquí Y por allá Todo es súper chévere Pero yo súper tranquilo Y cuando una vez Me pareció guapo alguien Dije Oye Voy Dejaron a sus hembras Y me dijeron No Nos vamos al hotel todos Entonces es como que ¡Vamos a la cabo! Me cuidan muchísimo Son Locos ¿Y algún 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 integrante Se ha enamorado de ti En algún momento? ¿No han estado En cualquier otra banda? Sí Cuando estuve con Estuve con mi guitarrista En mi primera banda Cuando era muy chivolita Muy chivolita Y desde ese Desde ese día Cuando ya terminó la cosa Dije Nunca más Nunca más Jamás Vuelvo a estar con alguien De mi banda Porque es muy difícil Es muy difícil Es mejor Que quede como amistad Y netamente profesional ¿No? O sea No 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 lo No lo considero Para nada No Es difícil Oye Acaba de entrar Mira Lo veo a A mi hermana También Un beso enorme Bien Oye Qué bonitas Son estas conversaciones Yo no entiendo Porque la gente No lo hace más A ver Sí Sí es bonito ¿No? O sea Como te comentaba Por interno A mí me gusta mucho Difundir Desde el 2014 Que tengo O sea A través de mis redes sociales Difundo El rock El metal El pan En general No me cierro a ello Y Lo hago de manera O sea Grabo Las entrevistas Pero Debido a lo de la pandemia Yo quería seguir Haciendo eso Entonces Vamos a hacer una conversación Algo Más íntimo ¿No? Algo más profundo Hablemos Conversemos La gente quiere saber mucho más Allá es solamente El cantante El disco De la banda Y ya O sea Hay que conocernos más Somos Somos personas Tenemos vivencias ¿No? Tenemos perspectivas Diferentes De diferentes puntos De la vida Entonces Eso es Eso es bonito ¿No? Una pregunta curiosa ¿Cocinas? ¿Te gusta cocinar? Nada La cocina A la cocina De mi casa No entra nadie Más que yo ¡Ah! ¡Mira tú! ¿Y cuál es tu platillo Así? Que te sale así Con el Con el que cago gente Con mi ceviche Peruano Ay, ay, ay ¿Qué le metes a ese ceviche? A ver Cuéntame ¿Se hace distinto? Para muchos ¿No? El ají Lo único que el ají Viene congelado Entonces el ají Tiene que tener un tratamiento Ya Ya Como la O sea Lo malo es que pica Como la concha O sea Viene congelado Y pica como Miguel Tuesta No tenía plata Y llegaba a las 4 de la mañana Así Picaba así Un saludo Con mi querido Pikachu Menudo Ojalá que se haya calmado Ya no lo veo Hace tiempo Omar Le voy a preguntar Dios mandril Dice Omar ¿Te ves En algún O sea ¿Te ves Alguna vez En una película Como actor? Hombre, claro Porno Seguro Me encantaría Sí A mí me gusta todo Me gusta Yo Aquí me he vuelto Pal de la cultura Tengo que tomar agua Porque esto se puso Muy caliente Yo te voy a enseñar Yo ¿Qué te puedo enseñar Yo a ti? Mira Yo como Cuando comencé A irme a los museos Así Al Prado A ver exposiciones En el Guggenheim Bilbao Con los viajes Con las giras Con diferentes músicos Me comencé a dar cuenta De que lo de la cultura Es una maravilla Me gusta ver Pinturas Me gusta Lo que no Lo que no he hecho mucho Pero ya es algo ya Que yo creo que tienes Que cultivar mucho Es leer ¿No? Me gustan mucho Los documentales Me gusta la fotografía Una barbaridad Me hubiera encantado Ser Director de cine Yo creo que en alguna Otra vida lo haré Voy a ser director De cine Pero Nunca es tarde ¿No, Omar? O sea Se pueden hacer cosas Todavía Estamos jóvenes Sí Lo que pasa es que El trabajo de la música Cuando ya estás metido En un circuito Vamos a decir De la industria musical Es muy duro Es Es duro O sea Por ejemplo A mí me presentan Una canción Y me dicen Hay que grabar esto Tienes que aprenderte Las notas Como te las están dando O sea Ahí no llegas Y dices No, es que a mí me suena así A mí me suena así No, no, no Ahí tienes que hacer Lo que te dicen Y vas al estudio Y te hablan De una forma Súper técnica Susúrrame Amplíame aquí Dame de pecho Dame nasal Dame de cabeza Esprésame más Esprésame menos Súfremelo Llora Y si no das la talla No cobra El que te contrató O lo que sea O sea Es muy duro Muy duro Y la voz ya sabes Lo que es Es que la voz Es un instrumento Que lamentablemente Nunca está óptimo Por más técnica Que tengas La voz Yo Lo que voy a Lo que voy a recomendar A todos los cantantes Es que vayan Al foniatra El foniatra Es un señor Que agarra Y te va a meter Una cámara Que es como un hilo Y va A investigar Todo lo que pasa Alrededor de tus cuerdas vocales Y él te va a decir Si cantas bien O cantas mal Y sin escucharte Claro Porque Estás haciendo daño Y todo eso ¿No? Lo que uno tiene que ver Es que Tú tienes que ver Tu instrumento Tienes que conocer Tu instrumento Por dentro Y una vez que lo ves Primero te acojo Te quedas Te cagas O sea Porque vas a ver Tu voz Actuando Porque él te va a decir Suéltame una A Igual de repente Te marca una tonalidad Suéltame una A Tienes un hilo ahí pequeñito Pero es que no No incomoda en absoluto Y es un vídeo Que después te mandan El vídeo Y te dicen Si quieres cantar Pues tienes que cuidar esto Y Y antes de O sea Y ahora la piensas más O sea Ya te cuidas más Hombre Claro Por supuesto Yo ya Ya no Ya no llevo Esas Esas épocas Pero bueno Me he divertido A ver Hay noches Que hay noches Depende Los conciertos Depende Una grabación Imposible Al único alcohol Que tienes que oler Es al alcohol Que te echas en las manos Para desinfectarte Si no No te dejes En un estudio Es muy serio Todo Se juegan Se juega mucho dinero Las regalías Los derechos Son súper blindados Yo no me puedo tomar una foto En un estudio O sea Yo llego a trabajar Es imposible Que yo diga Oye me voy a tomar una foto Para mi Instagram O sea De repente Si estás con una persona Con la que ya te ha tocado trabajar Con algún productor Con algún ingeniero Que ya tienes un poco Eh que tal Que guay Y nos volvemos a encontrar De repente Oye me voy a echar una foto Y de repente hasta te la echa a él Muchas veces Este Ni siquiera te dicen Para qué artista Va a la canción Que estás grabando Es una pasada Es una barbaridad Pero bueno Eso ya son Yo me dedico a eso Pues felicitaciones Qué bonito saber Que todo el proyecto Que tenías Al momento De viajar Hacia España Ha sido pues Increíble Y te sigue dando frutos Y sigues creciendo Y sigues Haciéndonos O sea Sentirnos orgullosos De ti ¿No? Como peruano Como artista Como producto De exportación Claro Y luego está Esa es una parte Del trabajo Y luego está la parte En vivo ¿No? En la que ya Te contratan Para hacer giras anuales Con bandas A las cuales Lamentablemente El metal Pues no Tiene El espacio Que tuvo ¿No? O sea Aquí la gente Yo he conocido gente Que me ha llevado a su casa Y decirme Mira en este cuarto Está todo cuando era metalero ¿Cómo que cuando eras desgraciado? O sea Que ya no te gusta O qué Si no me gusta Pero yo no lo soy O sea Y entrar en una conversación Y decir O sea Ya no te consideras metal Pero ver unas fotos Con motos Siguiendo a Miren Por Europa O sea Gente brutal Me dicen No, ya no lo soy O sea Ya no me siento así Fueron otras épocas O sea Ahora ¿Qué haría Para sentirme igual? Fue Claro La gente aquí Habla del metal Mucha gente Habla del metal Como una moda ¿No? Porque la música española Es el flamenco Y las fusiones Y otras cosas O sea El metal aquí No es una cosa cultural A ver Que han habido bandas de metal Que sí Que Varón Rojo Que Obus Con tajo en la mano O sea Y Varón Rojo De repente La única Que fue internacional Internacional Ángeles del infierno Después Bueno pues después Mucho después Zaratoga Tierra Santa ¿No? Y también hay otras Muy buenas Ángel Luzapatridas ¿He escuchado? Sí Claro Sí, sí, sí Luego un rollo más New Metal Hamlet Que también son Tremendos Pero bueno De bandas Hay un montón Pero sí De todas maneras Has estado bajando Los conciertos Festivales Creo que hay Por ahí Yo cada vez Que he podido Bajado Yo por ejemplo Tengo una deuda Muy bonita Que la guardo En mi vida Este Me fui a ver A Ark Enemy Cuando cantaba La Rubia Eso fue Ángela Cuando Apenas llegué Tocaban a una hora y media De donde vivía yo Pero las carreteras con nieve Para llegar a la puta discoteca Un frío Yo recién había llegado Me cagaba el frío Es más Yo llego en septiembre Y el concierto fue en diciembre Una semana antes de navidad Y cuando llegué Me doy con la sorpresa De que los que teloneaban Y hacían su primera gira europea Entre comillas Eran los gogira ¿Ah, sí? Y cuando vi tocar a los gogira Me quedé Yo dije ¿Pero quiénes son estos hijos de puta? Aquí la gente Aquí no La gente no te aplaude Porque te tiene que aplaudir Aquí te aplauden Si merecen un aplauso Están muy acostumbrados Están muy acostumbrados Mira Hace muy poco Igual el año pasado Hace dos años Una banda que no trae un disco nuevo Una banda que no trae una Es que la gente no va Porque ya los vieron mil veces Excepto las megabandas ¿No? Las megabandas Pues sí Los Maiden Yo he visto a mí Cuatro veces La última vez los vi Como en una arena Para cinco mil personas Me regalaron la entrada Un cuñado mío Lo vemos en el Black Hole Que le llaman El Black Hole Es la parte de adelante Donde te venden bebida Donde va a ir niños La gente gira con la Harley Con su hijo Y los van siguiendo A los Maiden Es una locura O sea Aquí Imagínate Que por cierto Los jueces estuvieron aquí ¿Lo saben? Koki también Estar ahí Verlos así O sea Ya dices Ya que coño Vas a ir a meterte Al Bernabé O a verlos ahí Si ya los ves A un nivelazo O sea Vienen mucho Y han venido mucho Entonces Ahora Esa gente Pues Tiene que traer algo Si no No vienen Si no Yo he visto bandas De Tanto de Black Metal Como de Death Metal Como de Trash Metal Un poco más caletas Tocando pa' cien Tocando pa' cien huevones Pero igual En Perú Actualmente O sea Las bandas Están trabajando Un poco más Creo que están Despertando también Mucho más En la parte En la que estamos De acuerdo De dar un show ¿No? Que era lo que tú Te preocupabas mucho Tú cuando estabas Pues en En masacre ¿No? Hacía bastante La diferencia Con otras bandas De Metal Y eso Hoy en día Sí, poco a poco Se va viendo reflejado En otras bandas Peruanas Que en verdad No lo hacían Y la mayoría No lo hace O sea Están como muy estáticos O Mira Y cuando vi El concierto De Gojira Después vi a Arkenem Que sonaron de la puta Bestial Mil personas ¿Eh? En un bar Muy grande Como mil personas Lleno Pero solo mil Y me voy Cerco A comprar Algún disco Lo que sea Y me encuentro Con el batería Y le hago así Y él me viene Y me abraza Y le digo ¡Qué buenos sois! Great, great Amazing, amazing ¿Sabes lo que hizo? Me regaló las baquetas Pa' ti Maña Qué chévere Compré un disco Y después ahora Mira lo que hacen eso Cierran los festis ahora Cierran Es que Ya cuando hay esencia Ya se nota Se nota Y mira Por ejemplo Masacre En el año 2000 Ya conmigo Nosotros No salíamos Y no llevábamos A nuestro técnico De sonido Que era Lorenzo Sandoval Y nuestro Y nuestro Iluminotécnico Iluminotécnico Que diseñaba Un poco Las luces Y todo Que era el brujito El brujo O sea Ellos ya Lo tenían muy claro Ellos siempre han querido Trabajar de esa forma Ya desde los 80 Y también Hacen muy criticados Pero bueno Una cosa lleva a la otra ¿No? O sea Masacre es una banda Grandísima Y todos Todos los que han pasado Por ahí Todas las formaciones Han sido grandísimas O sea Y siguen siéndolo Y lo va a seguir siendo Hasta que Hasta que la maten Así es Y ya para ir finalizando Porque No da nada más Aquí en el Instagram Una hora Cuéntanos Sobre Tus últimos proyectos Lo que Lo que vas a ver Lo que va a venir Que se está trabajando Cuéntanos Yo como tú Yo trabajo para Para una productora Y para Bueno Para una banda O sea Yo por eso Ahora bueno Pues con Lo que ha pasado Que es una locura Ya Imagino que estaremos De vacaciones Este Pero bueno He empezado a grabar Como te digo Canciones de He grabado canciones De José José Acordándome Mi vieja Sí Sí Estoy grabando Hemos terminado De grabar una canción De Frágil Con músicos así Muy guays Que soltaré el tema En breve Ay 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 Esta es una exclusiva Y también Le dedicaste Una canción A Gerardo Manuel ¿Verdad? Sí 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 La hicimos Con Cesar Augusto Salaberry Con Hans Menacho En la batería Y con un amigo Bajista aquí Héctor Vicente Y nada Y os prometo Haré un bals Haré una salsa Si puedo Y haré Música Oye Ha sido un enorme placer Hablar contigo Siento como si estuvieras Aquí en casa Porque aquí en el salón De casa Eso se trata De que te sientas cómodo Y que esta conversación Haya fluido así Súper amena Súper Sincero Los dos Y sobre todo Que poder compartir Con la gente También darle un poquito De alegría A mi amigo José Lo de Chile Que lo veo ahí Que está escribiendo Es que hay gente Claro Cuando estoy hablando contigo No leo Pero por momentos Así se me escapa Un poco la vista Está súper Puedes saludar ahí A toda la gente Tus redes sociales Para que la gente Te siga La gente que no ha salido De ti Que por acá se está enterando Oh Mar Apareció La verdad que No hay mucho Pero si me incáis Pues me animo Un poco más Este Bueno En el Facebook Creo que soy Omar Pizarro Gutiérrez Y en el Instagram También Omar Pizarro Gutiérrez Y ya está Sin más Muy bien Omar Me ha dado un placer Poder haber hablado contigo Una de las voces Grandes voces Que me gustaron mucho Como te dije Ya te repito Te he escuchado Ahí en la voz Ahí en aquellos tiempos Ya te lo voy a pasar Justo del demoledor Así que Ya ahí Te etiquetaré Y me dirás ¿Qué tal? Le salió a ser monzón Esa versión Con la influencia Omar Bueno Muchísimas gracias Muchos besos Acero para ti Cariños A tu hijita Y nada Aguante la música Aguante el metal Y hay que seguir Para adelante Un beso enorme Y que no pare la música Jamás Sea la que sea Sea la que sea Porque eso mantiene vivo A todo el mundo Y ya nos conoceremos En persona Sí Un besote Gracias Omar Muchas gracias Adiós Muy bien a todos Gracias por estar Un beso Chao Muy bien Muchísimas gracias A todos los Insta Warriors Por haberse conectado Gracias por sus preguntas Lo máximo El próximo miércoles Porque cada miércoles Estamos haciendo Estas conversaciones Este Voy a entrevistar A los Contracara Así es Van a conocer A cada integrante De Contracara Vamos a A entrar un poquito más Y esa vez